Yo creo que con la previsión social múltiple y sin la previsión voy a seguir trabajando, porque ya tenemos compromisos. Nosotros lo dijimos en campaña, nosotros vamos a trabajar por el pueblo primero y después por el pueblo. Yo, los programas que estamos manejando en Manzanillo, tenemos, vamos en los pedidos veintitantos, treinta y tantos, veintiocho creo, treinta, en donde a la gente le conseguimos productos a muy bajo costo que no los encuentra en ningún lado. Como el cemento, las láminas, los rotoplas, infermabilizantes, pintura, ahora ya también calzado. Y mi distrito en Manzanillo es el más grande. Yo acabo de abrir una oficina modesta, pero con muchas ganas de llevarles programas a la gente que es lo que necesita. Estamos haciendo gestión ante diferentes instancias, donde hay mal manejos, donde al ciudadano le ponen trabas para sacar cuestiones jurídicas y andamos, la verdad, utilizando el tiempo cuando no venimos al Congreso en atender todas las necesidades de la gente. Desgraciadamente también nos ha tocado, pues, seguir una situación paternalista. Yo les digo una cosa, la verdad, yo ayudo a quien lo necesita, a quien me enseña realmente su necesidad, estamos apoyando gente con diálisis, con hemodiálisis. Entonces creo que estamos haciendo un trabajo que se va a ir poco a poco extendiendo y ustedes se van a ir enterando de qué estamos haciendo como diputados independientes.